Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos, como estáis? Nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard Estamos a 7 de diciembre, falta solamente un día chicos, un día, un fucking día Para que empiece la nueva temporada, la temporada número 1 de Call of Duty Vanguard y Call of Duty Warzone Pacific Como estáis viendo de fondo chicos, es la ruta, la nueva ruta de la temporada 1 Lo que se va a venir en Warzone, lo que se va a venir en Multijugador, lo que se va a venir en Zombies Y las demás cositas que vamos a estar comentando ahora mismo Supongo que ya muchos de vosotros sabréis que va a venir nuevo, pero para los más despistados estoy aquí yo Aquí está el Tito Búho, en el Team Búho, que si no estás unido ya sabéis, dale a ese botón de suscribirse Y por supuestísimo, abajo en la descripción tienes mi canal de Youtube Que no, de Youtube no, porque estamos en Youtube, sino de Twitch, vale? De Twitch, el cual hago directo y obviamente mañana, mañana día 8 Vamos a estar aquí jugando, vale? Y que guay, creo que es día 8, no? Si, es día 8, vale? Bueno chicos, vale, que van a meter aquí en el nuevo mapa, en la nueva temporada de Warzone Que se viene en Supercambio, lo primero Warzone Pacific, vale? Nuevo mapa, totalmente revolucionado, ha habido estos eventos nuevos Que por Twitter estaban echando fuego porque a nadie les gustaba Yo no lo he jugado, así que bueno, no pasa nada Así que bueno, mapas, en Call of Duty Warzone Vamos desde arriba hacia derecha, luego abajo, vale? Como estáis viendo en pantalla Así que bueno, pasamos por Warzone Pacific Mapas, Caldera, Revite, Island O sea, los dos los mismos, vale? Mapas de Calderas, el cual, no sé que va a contener Pero bueno, tiene pinta, algunas cosillas que he visto por ahí Hay un mapa de Daymaking, de Call of Duty 5 El mapa de Nash, un Totem, también de Zombies de Call of Duty 5 También han metido por ahí Un nuevo Gulag, vale? Como estáis viendo, es una pequeña mina abandonada Por lo que estoy viendo Vale? Y actualizaciones de Warzone, vale? Que más de 40 armas nuevas ¿Qué quiere decir esto? Que las armas que están en Call of Duty Vanguard Las van a implementar en Call of Duty Warzone Pacific Chavales, en mi canal de YouTube tenéis algunas clases Que iré subiendo vídeos de las mejores clases para Warzone De Call of Duty Vanguard Y he de decir que son recomendables verlo Porque son increíbles las armas, vale? Así que bueno, ¿qué más? Revised Island, no lo digo porque es la isla de Renacimiento Ese, nuevos modos, vale? Resumimiento en Vanguard Luego, nuevos vehículos de combate Va a haber un caza, un vehículo de pelotón Y un camión Bajo menos lo mismo Falta un quad, pero en este caso no lo hay Y luego van a meter Vanguard Royale Que no sé qué coño va a ser Pero tiene pinta de que va a ser algo aéreo Vale? Por la foto que está saliendo ahí abajo Y luego tenemos nuevos eventos públicos Y nuevos contratos La gente que no juegue Warzone dirá ¿Qué coño son los contratos? Los contratos son, por ejemplo, misiones Que te van a decir Dice, ve a este punto, a esta ubicación Luego ve a, mata a este tío Ve y mata al que lleve ese a primero en la partida Cosas así, vale? Y luego pues tenemos la partida El apartado, perdón, multijugador Vale? Que sinceramente es el que más me interesa La verdad, para no me voy a engañar El apartado multijugador consta de dos nuevos mapas ¿Vale? Llamados Paradise y Radar Los dos van a ser jugados por 6 contra 6 8 contra 8 12 contra 12 Perdón Paradise va a ser 6 contra 6 8 contra 8 12 contra 12 Y Radar va a ser 6 contra 6 7 contra 7 8 contra 8 Y 14 contra 14 Nuevo modo de llamado Control ¿Vale? Y nuevas ventajas más letales Letales son las granadas Las aturdidoras Las secadoras Etcétera En el apartado zombie La gente que haya jugado Le encanta a los zombies Cosa que yo todavía no he probado Tenemos un nuevo objetivo Llamado purga Nuevos pactos Nuevas armas Nuevos desafíos Nuevas características Tomos de rituales En la temporada Oficina de bond list ¿Vale? Y rachas de baja Y atribuciones de armas No tengo ni puta idea Alguna parte de ella No tengo ni idea de lo que es ¿Vale? Y también Una de las cosas más importantes Que va a estar en Warzone Más en Call of Duty Vanguard Por primera vez El 8 de diciembre de 2021 Chicos Vamos a tener Ricochet ¿Vale? El nuevo anti-cheat Evento de la temporada Fervor festivo Va a estar El ricochet Fuera hackers Un programa El cual te vas a tener Que descargar Totalmente gratuito El cual vas a tener Que usarlo Mientras juegas Que antes de iniciar El juego Tienes que iniciar El ricochet Anti-cheat Y si no lo inicias Te vas a comer Lo que viene siendo Un carajo Bien grande Porque no vas a poder Jugar a Vanguard ¿Vale? Fuera hacker Stop hacker Fuck you hacker Básicamente Luego tenemos Nuevos operadores También llamado Fuerza operativa Trident Se llama Esa gente se limpia En los dientes Porque lo estoy viendo Llamado Francis Lewis Y Isabella ¿Vale? Así que bueno En la temporada Está uno ¿Vale? Sinceramente Me la pela un poco Los operadores Para no me engañar Y luego Que es Lo condimento Las cosas buenas Lo que a mi me gusta Son las nuevas armas Las cuales Las cuales Todavía no tengo Todas de oro Que hay que decirlo Pero bueno Tenemos la carabina Cooper Que es como Un estilo Thompson Pero más largo Con estilo Más STG Luego tenemos Diente de sierra Arma melee Luego tenemos Una katana Que la katana Tiene muy buena pinta Tiene que Me está gustando mucho Esa katana Y luego tenemos Un fusil antitanque Gorenko Se llama ¿Vale? Que no sé si es fusil Supongo que será fusil De fusil de asalto ¿Vale? Tiene que pegar bastante fuerte Ese arma La verdad Tiene que estar bastante guay Y luego tenemos La Well Goon ¿Vale? Un mini Subfusil Parecido a la MP40 M3 Combinado con Un cargador de tambor Como la PPSH ¿Vale chavales? Y obviamente Tenemos un nuevo Lotes ¿Vale? Paquete de profesional Coleccionista De calaveras Y tenemos después Enciende fuego Pericia ¿Vale? Que eso también me la pela Y la maldición De los ancestros Que también tiene muy buena pinta Obviamente chicos Este templado Me voy a comprar El pase de batalla Tengo los 1100 Calos de tipo Y lo hemos conseguido Obviamente Y le vamos a dar Bastante, bastante duro A esta templada Ya sabéis chavales Abajo en la descripción Tiene mi canal De Twitch Que es totalmente Gratuito Seguidme Y si tenéis Amazon Prime Y lo vinculáis Con vueltas Cuenta de Twitch Y os suscribís A mi canal La verdad que se apoya Y se ayuda Y me alegra Un montonazo Porque así me ayudáis A pagar este piso En el cual vivo Con mi pareja Así que nada más Y nada menos chicos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Un like Se agradece muchísimo Y si te gusta Esta nueva temporada Y si te gusta Warzone Pacific Y tienes muchas ganas De jugar Dale un pedazo de like Que se agradece chicos Compañeros Nos vemos hasta el próximo vídeo O sea Mañana Directo En mi canal De Twitch Chau